Hace apenas unos días, el volcán Popocatépetl registró dos erupciones que arrojaron material incandescente. A pesar de las impresionantes imágenes que dejó la actividad del cráter, fue un pequeño detalle el que llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Los cibernautas observaron un extraño objeto que sobrevuela el cielo a gran velocidad. En el video que publicó Webcams de México, aparece justo detrás del volcán, y aunque apenas se logra divisar, muchos usuarios lo tuvieron muy claro. Sin duda, se trataba de un ovni. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA LOS OVNIS DE LA CUARENTENA Estas imágenes desataron en cuestión de horas todo tipo de teorías. Incluso, se convirtió en tendencia nacional en México por Twitter. Como te podrás imaginar o incluso coincidir, no todos están convencidos de que en estas imágenes aparezca realmente una nave espacial extraterrestre. Los internautas más escépticos, han sugerido que tal vez, el ovni es simplemente un avión que despega detrás del volcán y parece que está emergiendo del cráter debido a la perspectiva de la cámara web. Otros más aseguran que se trata de una estrella fugaz que aparece a lo lejos, aunque en ambas teorías, el movimiento y el tamaño del objeto podría dejarnos algunas dudas. ¿Tú qué opinas? Aunque no es la primera vez que se filman objetos no identificados saliendo del Popocatépetl, vamos a dejar a un lado esta controversia. Lo que sí está claro, es que está habiendo un incremento drástico en los avistamientos ovni en todo el mundo. A diferencia de años anteriores, la humanidad se encuentra confinada obligatoriamente en sus casas y con la actividad comercial paralizada. ¿Habrá alguna relación? Por ejemplo, el 31 de marzo se filmó este video en California, Estados Unidos. Aparecen siete luces extrañas en el cielo de forma intermitente. Días después, en Michigan, todos estos objetos dejaron desconcertados a miles de personas que lograron captarlas de diferentes puntos. Sin embargo, el video más sorprendente fue captado hace algunas semanas por un piloto de una aerolínea comercial de Colombia. César Murillo, quien trabaja para la aerolínea Viva Air Colombia, tuvo un encuentro cercano con un ovni cuando sobrevolaba la ciudad de Medellín. A él le llamó la atención un punto negro con apariencia metálica, a más de 9.000 metros. Además, tenía una velocidad hipersónica, con la cual se desplazaba sin ningún medio de propulsión a la vista. No cabe duda que todos estos ovnis han comenzado a poner a los departamentos de defensa de todo el mundo, en estado de alerta. Incluso el Pentágono publicó oficialmente tres videos grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos, que muestran objetos voladores no identificados, grabados hace algunos años. ¿Será coincidencia o tú qué opinas? Ya están aquí. Te recomiendo el misterioso laberinto de La Jusco y la ciudad maya perdida en Campeche. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración Las Crónicas de Gabo y darle like a este video. Gracias por ver el video.